Con el uso de opioides en aumento, aprender a identificar una sobredosis a tiempo puede salvar vidas. Los síntomas básicos es la persona no está respirando, ¿verdad? Si no está respirando, no está consciente. Y si no está consciente, sabemos que los labios, las manos y los labios, perdón, cambian de color por la falta de oxígeno. Pupilas pequeñas y contraídas y la pérdida de conocimiento también son señales. Si esto ocurre, lo primero es llamar al 911. Luego está la Anaxolona, también conocida como Narcan, una medicina que según los CDC revierte una sobredosis temporalmente al bloquear los efectos de un opioide. Las sobredosis de drogas han cobrado más de 930 mil vidas en las últimas dos décadas, con más de 106 mil muertes solamente en el 2021. El medicamento está disponible en todo el país en algunos estados sin prescripción. Hoy día, autoridades intentan aumentar el acceso y así evitar las tragedias. La ciudad de Nueva York, por ejemplo, capacita y entrega estos kits de emergencia a bares, restaurantes y hasta discotecas. El equipo viene con dos dosis de nalaxona. Comenzamos con un dosis. Primeramente, eso se abre, se enciende en la nariz y se presiona una vez. Creo que es algo muy bueno tener en caso de que una persona se vea la necesidad de uno tener que ayudarlo y asistirlo. Y más de 20 estados permiten el medicamento en escuelas y el entrenamiento de maestros y estudiantes para su uso, ya que los jóvenes son uno de los grupos más afectados por la sobredosis. Gracias. Gracias.